te voy a mostrar ahora en este vídeo cómo cambiar los baleros a una esmeriladora de WALT de 7 pulgadas, se oye mucho ruido y aquí puedes escuchar cómo se oye lo primero que vamos a hacer es quitar los carbones para eso retiramos las dos tapas que traen los extremos aquí se puede ver el carbón, con un ganchito jalamos el resorte luego retiramos el carbón y dejamos el resorte en su lugar lo mismo hacemos del otro lado jalamos el resorte retiramos el carbón y volvemos a poner el resorte en su lugar luego hay que retirar estos cuatro tornillos aquí es donde están los engranes que hacen girar el disco una vez que retiramos los tornillos quitamos la pieza aquí pueden ver este es el engrane es un engrane helicoidal grande y aquí adentro está el otro engrane también es helicoidal es un engrane pequeño sujetado con una tuerca entonces vamos a desarmar el aparato y quitamos otros cuatro tornillos que trae esos cuatro tornillos están sujetando la cabeza con el motor ya que los quitamos retiramos la pieza ahí se queda una parte del motor donde están los campos retiramos el empaque este de hule cubre polvo y que ayuda al ventilador a meter el aire al motor y aquí ya nos queda el rotor hay que quitar esta tuerca para sacar este engrane y ya llegar al valero el valero está adentro esta tuerca es una tuerca normal entonces hay que girarla a la izquierda con una llave de media con cuidado para no rayar en la prensa el rotor como es lámina tenemos que sujetarla pero que no se apriete muy fuerte ya que se afloja con el dedo la retiramos luego quitamos el engrane ahí ya se ve que se aflojó todo luego trae como una arandela gruesa adentro ahí se ve que trae unas perforaciones y es donde entra el seguro para que no gire cuando quitemos el disco ya que retiramos esta pieza ahora le vamos a quitar los tres tornillos y las tres rondanas estas rondanas sujetan el valero aquí pueden ver el valero ya hasta los balines se salieron ahora con un desarmador le vamos a pegar al valero para que salga por aquí de este lado así en forma suave ahí metemos el desarmador y le damos unos golpes suaves ahí salió el valero aquí pueden ver el valero ya está está desarmado los balines ya no están completos miren los balines como bailan por eso es que hacía mucho ruido ya cuando trabajaba también este este no se ve que esté mal pero de una vez le vamos a cambiar los dos para que la herramienta trabaje bien el colector se ve bien bueno pues ya los fuimos a comprar aquí está el valero llevamos la muestra y aquí está el otro este es el pequeño y el grande ya desarmamos todo lavamos todo con gasolina aquí ya lo tenemos limpio ya que la limpiamos le podemos dar una sopleteada con la compresora y miren como queda ya limpio este es el valero que vaya vamos a colocar aquí pero eso se coloca cuando ya se arme solamente lo probamos vamos a sacar el otro valero pequeño tenemos un extractor así muy sencillo pero muy funcional hecho con dos válvulas de carro ya lo vamos sacando es muy rápido sacarlo estos valeros no están muy prensados muy apretados ya lo aflojamos lo quitamos y como pueden ver no se ve tan tan gastado pero en este caso siempre es mejor cambiarle los dos aquí ya está este ahora con una maderita para no dañarlo le golpeamos si hay un tubito a la medida le pegamos con un tubito hay que golpear en el centro para no dañar toda la pieza del valero aquí ya entró no está muy duro por eso lo metimos de esta manera ahora colocamos el otro valero en la parte de la cabeza igual hay que pegarle en el centro aquí tenemos un pedazo de redondo relleno de fierro y con este fierro lo metemos ya que entró el valero hay que apretarlo con los tres tornillos y las rondanas si se fijan ahora que está limpio las rondanitas se están sujetando el valero ya que se apretaron los tres tornillos que podemos ver como ya quedó sujetamos en la prensa nuevamente el rotor introducimos la parte de los engranes en el rotor ahí ya entró en el valero luego le colocamos la rondana esta gruesa que tiene las perforaciones para sujetar el seguro y poder quitar el disco después de esta rondana metemos el engrane el engrane entra solo ahí abajo y luego le colocamos la tuerca esta tuerca va a apretar el engrane y el sentido de que apriete es normal a la derecha ya que lo metemos con el dedo vamos a apretarlo con la llave de media ya que apretamos la tuerca ahora vamos a armarlo ahora le ponemos el cubre polvo de plástico que también ayuda para recoger el aire con el ventilador y vamos a armar el aparato así como lo desarmamos ahora con cuidado vamos a introducir el rotor y hay que checar que entre bien en el fondo ahí le faltan unos golpecitos aquí ya se ve que entró bien ensambló bien vamos a introducirle los cuatro tornillos para apretar bien el motor bueno aquí ya apretamos los cuatro tornillos ya se puede ver el engrane y lo que vamos a hacer es llenarlo de grasa esto debe estar lleno de grasa porque con la velocidad la avienta y después se está trabajando casi en seco todos los aparatos cuando lo desarma uno casi no se ve que tengan grasa toda está amontonada a los lados pero hay que ponerle lo más que se pueda y llenarle para que esté siempre con la grasa suficiente ahora metemos esta parte de la cabeza donde está el engrane grande aquí es donde va a ir el disco ya que lo tenemos así armado ahora vamos a colocar los carbones nuevamente retiramos el resorte introducimos el carbón y volvemos a colocar el resorte lo mismo hacemos con el otro estos carbones se ven buenos también por eso no se van a cambiar están grandes todavía ahí está ahora antes de cerrar la tapa vamos a probarlo si notan el ruido ahora es diferente ya se oye más suave ahora colocamos las tapas de los carbones pues así es de fácil y rápido como se cambian los baleros y queda listo el aparato espero te sirva este vídeo gracias por verlo y compartirlo te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda tú puedes hacerlo gracias por verlo